Edwin Kass y Grupo Firme están en el ojo del huracán luego de una serie de rumores derivados de que la banda tocó en la fiesta de 15 años de la hija de Saúl el Canelo Álvarez, según diversas fuentes, luego algunos tragos de más. El boxeador corrió del evento a la popular agrupación, por lo que una nueva publicación del cantante está causando alarmas entre sus fanáticos, pues en una parte habla de cuando se vaya a este mundo y a quién hará responsable. El músico anunció hace unas horas que los conciertos de su grupo serían pospuestos debido a una lesión en la rodilla, por lo que sus seguidores piensan que su último mensaje podría tener que ver con la persona que le pudo haber causado daño físico, aunque Edwin también habla sobre la prensa y por qué no lo quieren. Como era de esperar, la noticia generó preocupación entre los simpatizantes del cantante y la banda, pues muchos creen que puede estar relacionado con declaraciones recientes en las que aseguran que tuvo una pelea con el Canelo y fue expulsado de la fiesta a los 15 años, hecho que el boxeador aún no ha negado. Así lo comentó. Un día, cuando ya no esté en este medio musical o esté en el otro mundo, les diré por qué la prensa no me quiere y por qué los medios hablan puras chorradas de mí, por ahora yo eso se lo dejo a ustedes, grabé un video donde les voy a explicar por qué les duele tanto el éxito del grupo firme y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y cuando me vaya de este mundo, les diré a quién y a quién hago responsable y la razón de tantas cosas y pruebas, escribió Edwin. Tras la ola de rumores, Karin León salió a hablar al respecto. El cantante explicó que en realidad Canelo no corrió a nadie y que en la fiesta de la hija de Canelo solo hubo una buena borrachera, una cosa inolvidable. Vivimos juntos como una familia, agregó el músico. También agradeció al Canelo por hacerme parte de ese momento tan especial y expresó que la pasó excelente junto al grupo firme. Además de sus comentarios, Edwin Cass comentó una publicación de su colega y recordó lo bien que la pasaron hace unos días. ¿Qué pedón nos pusimos todos? Posteriormente, Abraham Luna, la segunda voz del grupo firme, también calificó lo vivido con Canelo como pedas que no se van a olvidar. Hasta el momento Canelo Álvarez es el único que no se ha pronunciado, aunque todo parece un malentendido o una broma sacada de contexto. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de las palabras de Edwin Cass.